Eres una guerrera en esta lucha, sigues siendo guapa y muy fuerte. Tu coraje en esta lucha es una fuente de inspiración para todos nosotros. Cada día es un día más cerca de la victoria, eres fuerte y poderosa. La sonrisa es tu arma en esta batalla, sigue irradiando belleza y esperanza. En esta lucha la comunidad se une para darte fuerza, no te sientas nunca sola. Juntas somos más fuertes contigo.